Música ¿Qué tal amigos de la FEDUP? Estamos aquí en el Coliseo de la Universidad San Ignacio de Loyola donde se acaba de disputar la primera fecha de la Liga Universitaria de Volleyball Damas División 1 Estamos aquí con Raquel Noé una de las figuras de este partido entre la UCIL y la UPC que la UCIL venció por 12 a 0 en este primer encuentro Cuéntame, ¿qué sensaciones te dejó este primer triunfo? Empezar a mantener la categoría de campeón ya que ustedes son los vigentes campeones de la División 1 Bueno, me causó mucha alegría ya que hemos empezado bien el campeonato con el pie derecho, si podría decir y persiguir así, ¿no? ganando todos los campeonatos que nos quedan Es importante obtener ahora esos tres puntos ya que ganaron los dos sets no como el partido anterior que pude conversar con una de las jugadoras de la UCH que el técnico también está un poco disgustado, digamos porque finalmente se llevaron solo dos puntos ¿qué tan importante es esto? en esa primera fecha sumar de a tres Bueno, para nosotros es importante los resultados, ya sea ganar los tres puntos cada partido para así poder encontrar, posicionarnos mejor en la tabla y encontrar un mejor rival para poder pasar al final Ahora en la siguiente fecha, si no me equivoco se van a enfrentar a la UPN que recién ascendió que es el vigente campeón también de la División Ascenso ahorita jugó un partido también muy parejo ¿han estudiado al rival? ¿qué expectativas tienes para ese siguiente partido? Bueno, lo segundo que hemos visto del partido anterior que no está fácil que todos los equipos juegan y que los esperamos para con ansias de poder dejar lo mejor de nosotros en la cancha Gracias a ustedes, hasta luego